Amén. Porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me asuntarás en la calma o la tormenta. No, no, no me asuntarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me asuntarás, Dios, Dios nunca me dejarás. Y puedo ver a la luz que se acerca a quien busca de ti, la gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me asuntarás en la calma o la tormenta. No, no, no me asuntarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me asuntarás, Dios, tú nunca me dejarás. Me despojarás en la calma o la tormenta. No, 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 no me asuntarás en lo alto o en lo bajo. No, no me asuntarás en lo alto o en lo alto o en lo bajo. Y terminarán los problemas y mientras llena el fin, voy a alabarte, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás